Bienvenidas sean todas ustedes. QA versus D. Me gustó empezar con esta pregunta porque siempre me ha intrigado mucho cómo dos profesiones que están directamente relacionadas están en continuo conflicto o en esta guerra perpetua como yo le llame. En los siguientes minutos les voy a compartir unos tips desde un punto de vista muy personal que pueden parecer sencillos pero a su vez tienen gran impacto para apoyar desde nuestra trinchera acabar con esta guerra. La razón de esta charla nació porque ¿quién de nosotros no ha escuchado frases como las siguientes? Tuve una discusión con el DEP porque no me acepta un bug o ya me rechazaron un ticket por un escenario que no estaba en el scope. Igual si quieren chicas pueden ir comentando en el canal si han tenido algún otro escenario o han escuchado algo similar. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado hasta gente que no trabaja en el área ha escuchado este tipo de conflictos y yo creo que muchas personas incluso los han vivido. A través de mi carrera si bien yo no bueno no he tenido tantos dimes y directos los que he tenido se han podido resolver por estos puntos que les voy a compartir y me atrevo a decir que no solo me han ayudado sino las personas con las que más convivo hoy en mi día a día incluso mis amigos más cercanos son developers con los que he trabajado o colaborado en algún momento de mi carrera. Perdón, antes de continuar con el siguiente slide les quería comentar que durante la pandemia estas frases causaron como que tanto impacto a mí porque lo veía con compañeros en ciertas situaciones y como teníamos todo el tiempo del mundo me di a la tarea por simple curiosidad de investigar, de preguntarles a mis colaboradores, a colaboradores del pasado, dos preguntas muy básicas que me arrojaron mucha información. Las preguntas fueron una, ¿cuál fue la mejor experiencia que has tenido con un QA o un DEP dependiendo de tu rol? Y ¿cuál ha sido la peor experiencia con un QA o un DEP dependiendo de tu rol? Voy a compartir esta que ha sido la peor, hubieron muchísimos resultados, esta entrevista la hice anónima y fueron alrededor de 20 ingenieros en el área de software. La peor experiencia un DEP nos comentó, que me comience a gritar y decir cómo deben ir las cosas cuando en la historia dice otra cosa sobre el objetivo a realizar. Un QA nos respondió, que se ponen en plan que lo que está mal es culpa de QA, pero cuando regresas un ticket dice que no está dentro del scope, del requerimiento, se deja el comentario o se le comenta al product manager o product owner y se enojan. Aquí, bueno, ahorita yo no tengo la oportunidad de ver el chat, pero si quieren coméntenlo, más adelante lo checaría. Aquí a simple vista alguien que pudiera levantar la mano me podría decir qué es lo que estamos notando aquí, qué es lo que vemos que aquí está pasando y por qué se están generando estos roces. Igual no sé, Norma, si no pudieras apoyar a leerme si alguien está comentando algo, si no podría continuar. Si quieres continuar, Caro, no tenemos ahorita nadie participando. Muy bien, muchísimas gracias. La razón que a simple vista podemos notar es que existe fallas en la comunicación. Aquí no se vio mi gif, pero era un bonito gif. No significa que no exista o esté rota, simplemente está deficiente y es algo que se puede solucionar y en lo que se puede trabajar. Nuevamente en la pandemia estuve revisando varios cursos cuando esta plática nació en mi mente y en los cursos nos decía el ponente intenta solucionar los problemas de comunicación o intenta comunicarte más con el equipo y yo sí me quedaba cómo. Ok, y cómo hacemos eso, cómo inicio este canal, cómo nos comunicamos con equipo. Hoy aquí está un poco movida, no sé por qué, una disculpa, pero partiendo de la premisa de que todos estamos en el mismo barco. Ese es la principal, el principal pensamiento que debemos tener y me gustaría que ustedes lo hicieran de manera constante y consciente. Todos al mismo tiempo queremos hacer ese release a producción. Nadie quiere hacer un rollback o revertir los cambios. Nadie quiere hacer un hotfix el viernes. Todos queremos terminar para irnos. Todas las personas en el equipo quieren hacer lo mismo. Y también lo vamos a hacer por fases que les voy a presentar en las siguientes diapositivas. Aquí también era un bonito gif de cómo se hundía el barco y les quería hacer referencia de que nuevamente no se hunde el developer, no se hunde el QA, nos hundimos todos y todos nos tenemos que quedar porque somos parte del mismo equipo. Las fases las dividí en varias, en un momento vamos a ver todas, pero la primera yo la llamé generar confianza. QA, aquí de tu parte necesitamos que tú des este primer paso para acabar con esta guerra. Asegúrate que lo que reportas es 100% reproducible. Nosotros como QA, normalmente estamos todo el día moviéndole al sistema, estamos probando con varias cuentas, es posible que tengamos caché guardado, cookies, sesiones. Entonces, cada que tú reportas algo, asegúrate probándolo en otra cuenta, tal vez haciendo peer testing con algún compañero. No sé, pueden existir muchísimas formas de hacerlo, pero por favor evita toda cosa, entrar en pánico y tratar de reportar algo la primera vez que lo ves. Y a la par, asegúrate de que mientras estás haciendo esta investigación y estás sacando los pasos, intenta obtener toda la información posible, pasos para reproducir, logs de ser posible, en qué cuenta si pasa, en qué escenarios no, con qué flujos o con qué no. Esto nos lleva a la segunda fase. Aquí ya tenemos que colaborar o platicar las dos personas. Yo la llamé primer contacto. Cuando nosotros vamos a avisar de que algo está pasando, que aún no sabemos si es o no un bug, lo que tenemos que hacer es, QA, por favor envía un mensaje claro y conciso de qué está pasando y en dónde. No, por favor evita contar historias larguísimas de fíjate que la vez que estaba me metí acá y le moví acá y hice esto y esto pasó. Por favor, sé conciso. Este quiero decir, utiliza palabras concretas y simples para expresar lo que está pasando y por favor provee un screenshot, un video, lo que tengas a la mano según tus herramientas y tu proyecto para señalar el posible error. De, de tu lado, nosotros sabemos que todas las cosas que te piden es para ayer, que a lo mejor en algunas ocasiones tu trabajo necesita más concentración y no puedes estar atendiendo todas las peticiones de un QA, pero por favor, aquí solo te pedimos que tú ojies el posible error. O sea, voltea, ve, tal vez puedas en ese mismo momento decir, ¿sabes qué? Sí fue algo que yo le moví, fue algo que mi código pudo haber impactado, entonces por favor, ojéalo. También nos ayuda mucho nosotros los QA que nos proveen un tiempo de respuesta. Poder decir en cinco minutos lo checo, mañana lo checo, cuando termines todo lo checo y a su vez intenta confirmar qué tan urgente es. No podemos decir mañana lo checo a algo que está teniendo una severidad muy alta o que a lo mejor para el negocio tiene muchísima prioridad. Por eso es necesario confirmarlo para que en caso de que sea una prioridad alta, tú tengas que dejar todo lo que estás haciendo para revisarlo y asigno un tiempo. Actualmente existen muchas metodologías para organización de tiempos, no sé si estén familiarizadas con pomodoros o algunas otras técnicas, entonces si tú estás utilizando algo de eso, asigno un tiempo específico para revisar esto que te está reportando un QA. Aquí tengo unos tips para esta fase. Por favor, evita que tu primer respuesta sea, en mi imagen así funciona o a mí no me está pasando o no me pasó, vuelve a checar, vuelve a leer y como ya lo mencioné en la dispositiva anterior, utiliza palabras clave como lo reviso cuando termine esto, simplemente danos un tiempo estimado de cuándo de cuándo tendremos una respuesta. QA, por favor, así te pedimos que evites palabras subjetivas como decir, todo está mal o esta pantalla está toda rota. No es lo mismo decir, por ejemplo, no puedo realizar una compra o la pantalla de compras está toda mal, a decir, al momento de introducir una tarjeta de crédito, me está arrojando cierto error en console. A eso me refiero, decir, ser muy, muy claro con lo que está pasando. Y por favor, apégate a proveer solo datos, no opiniones que nos lleva a lo mismo, ¿no? Decir, todo esto está mal o todo esto está horrible, eso es una opinión. Y este lo puse en negritas, porque les voy a poner un ejemplo más adelante. Evita mandar muchos mensajes para decir una sola cosa o que no dicen nada. Palabras clave para este momento es cuando tengas tiempo, en cinco minutos que tengas libre. Esto puede ayudar mucho a los devs a evitar la frustración de no poder responder un mensaje en ese momento. Si tú dices, está bien, dale calma y cuando tengas tiempo, volvemos. El ejemplo que les quiero poner de los mensajes, no sé si a todas les pase. A mí en lo personal sí me frustra mucho cuando estamos todo el rato en la computadora. Podemos estar en una junta o escuchando música o concentradas en nuestro tiempo asignado para cierta tarea. Y si alguien llega y nos dice algo, por ejemplo, estos mensajes son falsos, obviamente yo los creé para ejemplo, pero ahí les va. Hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estoy viendo algo raro. No sé bien qué onda, ¿me podrías ayudar a checar? Tú me dices cuando tengas tiempo. Gracias, bonito día, bye. A pesar de ser un mensaje súper amable, a nosotros ya nos llegaron ocho notificaciones, ya sea Slack, a Teams, y esto puede ser molesto cuando pues estamos ocupados o enfocados en otra cosa. Sin embargo, el mensaje que tenemos al lado contrario es, hola, sé que andas ocupada, pero estoy viendo un error que siempre pasa. Y creo que puede ser de nuestro lado. Te dejo la imagen y creo que puede ser algo urgente. Si se fijan, en solo dos renglones, nosotros podemos decir, siempre pasa, o sea, es reproducible, si es de nuestro lado y cuál es su prioridad. Y también con una simple imagen haciendo referencia de dónde está pasando, pues el developer en ese momento a echar logeada del primer paso de la fase anterior va a poder saber en menos de cinco minutos si el último código introducido causó errores. ¿Ok? Vámonos a la siguiente fase. Yo la llamé. Tienes toda mi atención. Aquí supongamos que lo que ya reportamos es si está pasando. No solo me pasó a mí. Ok, developer, te pedimos de tu lado, por favor, probar a la par con nosotros. Esto evitará que en algún punto te pierdas o pierdas contexto. O sea, ya sea que nosotros te pasemos los pasos en chat o nos hablemos, pero intenta hacerlo. Únicamente de ser posible, intenta montar el código en tu local. De ser sencillo. Entiendo que a veces estamos en otros branches, que estamos haciendo otra cosa bastante diferente, pero al hacer esto en cinco minutos podrás debuggear el código y nos va a ahorrar muchos ires y venir de preguntas. Y por favor, también te pedimos que proveas información solicitada. En caso de que el QA necesite algo, alguna información de la cuenta, algún código o algo que tenga que correr, por favor, proveerla en esta fase. QA, a ti te pedimos tener toda la información a la mano, como te dijimos, desde la fase número uno. ¿Qué está pasando y en dónde? Por favor, no llegar a esta fase diciendo, no sé qué pasó, pero ahí hay un error y arréglatelas, ¿no? No, nosotros ya tenemos que llegar aquí, como dice el segundo punto, con los pasos y el test data. Dónde pasó, en qué flujo sí pasó, en cuál no está pasando, y absolutamente toda la información. Si es posible y tienes acceso, los logs del error que está pasando. Y aprovecha esta oportunidad y pregunta todas tus dudas. Ya tenemos la atención, ya estamos teniendo esta comunicación. No dejes para, ay, le pregunto en la tarde, o vi este otro error pequeño, pero no, no mejor. Por favor, aprovecha e intenta verlo todo de una vez, si es posible y existe el tiempo. Aquí hay otros tips. Como les comentaba, la fase anterior la podemos hacer por chat sin problema, en caso de que no se tenga tiempo para una llamada. Pero una llamada de cinco minutos puede evitar el ir y venir de mensajes y causar más confusión. Un simple, márcame, te comparto la pantalla, divulgamos juntos y se arma. Una palabra clave que podemos utilizar aquí, nuevamente, que es nosotros estamos moviéndole todo el rato al sistema, algo se nos pudo haber ido. Comentar o empezar esta charla diciendo, no sé si a mí se me pasó algo, o me faltó habilitar algo, o debía haber creado unos prerequisitos, o la razón por la que tú estés fallando pueda ser de mi cap, por a causa mía. Como lo mencioné, de tanto que le estamos moviendo en el sistema, puede ser que nuestras cuentas estén corruptas, y a pesar de que ya la corroboramos con todos los QAs, es posible que en este tiempo sí haya sido nuestro error. Entonces, de ser así, hay que aceptar los errores inmediatamente, y evitar que vuelvan a pasar. O sea, si vamos a volver a hablar con este developer, y él ya nos dijo, oye, que fue por tus cookies o algo así, al momento de volver a tener un segundo contacto con este developer, revisa todo lo que él ya te indicó en este momento. Y, bueno, esto ya lo mencioné, los QAs por estar todo el día moviéndolo, es posible que tengamos más contexto que un D. Aquí intentemos apoyar proporcionando todo tipo de información. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si él solo le está moviendo en un área, y tú tienes ciertos conocimientos de otras áreas del negocio, poder avisarle, ¿sabes qué, D? Lo que tú le vas a mover afecta el área de reportes, tal vez no esté en tu scope, pero te recomiendo altamente checarlo, pues, para evitar que tu ticket se rechace o así. Apoyemos proporcionando todas las reglas del negocio que a lo mejor un DEP no tiene en su conocimiento por estar enfocado en otra área. La fase número 4, que yo llamé colaboración. Aquí está establecido el canal de comunicación. Ya tenemos esta relación, esta llamada, y pues ya estamos colaborando y caminando juntos en el proceso. QA, en esta fase te pedimos asegurarte siempre de apoyar con posibles escenarios que un DEP se le puedan pasar, al igual que lo mencionamos en la dispositiva pasada. Ellos tienen un scope, trabajan un poquito más con números. Entonces, si tú consideras que algo no lo han considerado, que ni siquiera está en su campo de edición, favor de levantar la mano. Esto les puede ayudar muchísimo. También, de ser posible, provee información. Tú le estás moviendo a todo el sistema. Tú tienes más data, tú tienes más información generada, no sé en caso para reportes. Por favor, no caigas en, es el DEP que se las arregle como pueda. No, tú intenta proveer esta información para el momento que ellos estén haciendo fix, puedan acceder rápido. DEP, en esta fase es muy importante y te lo pedimos, por favor, pruebes tu código antes de enviar cualquier fix. No sé si les ha pasado, pero pongamos el ejemplo, ya se hizo el fix, ya tenemos todos los escenarios identificados, estamos colaborando. Y cuando llega este fix a nuestras manos o al entorno de pruebas, nos damos cuenta que en el primer paso todo falla. Entonces, esto también es muy frustrante para los QA's porque esto retrasa el ciclo de vida y volvemos a empezar desde cero. Entonces, por favor, intenta probar de por lo menos el happy path y dos escenarios inválidos, que es una regla de unit testing. Y pues también, rollle tips al QA. Simplemente tú tienes un background un poquito más técnico que a lo mejor todos o en su mayoría de los QA's. Puedes hacer comentarios como mira si te metes en caso de saber cómo manejar las DEP tools, si te metes a DEP tools y tiras este comando en consola, puedes obtener esta información o si ves este recuerdo de aquí puedes saber qué está pasando. Entonces, si tú nos apoyas con eso, es de mucha, mucha ayuda para nosotros poder acelerar este proceso de pruebas y no estarte preguntando constantemente las mismas cosas. Los últimos dos pasos que están hasta abajo, los puse porque son para ambos, compartan ideas y sugerencias. Aquí, obviamente necesitamos la participación del product owner, pero es probable que nosotros podemos, y se valora mucho en el mundo de software, que nosotros podamos proveer un feedback desde unos ojos más como un usuario final. Compartir ideas como, oye, ¿sabes qué? Mira, yo creo que este botón está, no sé, muy arriba, muy abajo. Los colores a lo mejor no hacen match con el, como queremos que esté el sistema. nuevamente aquí colaboren para que esta información pueda llegar a niveles más elevados y se pueda hacer algo al respecto. Los tips para esta fase serían, si ves un error que es 100% reproducible, repórtalo de inmediato, no esperes a probar todo el ticket. Aquí les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos probando un formulario de varios campos y llenando el primero, vemos que no tiene validaciones. Lo que podemos hacer, lo que se haría, lo reportas, rechazas el ticket o la historia, no sé cómo lo llamen dependiendo de sus proyectos y ya. Pero qué va a pasar al momento de que el dev arregle ese campo, arregle esas validaciones, tú vuelves a probar y nos damos cuenta que, por ejemplo, el segundo o el quinto campo tiene otro error diferente. Entonces, les ayuda mucho a los devs que nosotros podamos proveer feedback inmediato y al mismo tiempo de que reportamos el error uno, sigamos trabajando para que no pasen estos continuos rechazos de historias o de tickets, ya que no se completaron las pruebas y se rechazó. Entonces, estar en constante feedback con el developer nos ayuda mucho a que cuando el código llegue a nosotros, ya tengamos todo sumarizado y podamos volver a probar. ¿Qué nos lleva al siguiente punto? Listas tus casos de prueba y sumariza los resultados. Existen infinidades de proyectos, infinidades de herramientas donde nosotros lo podemos hacer desde un Excel hasta un test Reels, hasta inclusive he visto cómo personas enlistan sus casos de pruebas en notas. Es muy válido a lo que les funcione. Sin embargo, hay que evitar dejar comentarios como, sabes que revisé este caso y este otro y luego me encontré este y luego paso esto otro. No, necesitamos sumarizarlos y listarlos. Caso número uno. Campo uno se revisó esto. Caso número dos. Caso número tres. Así podremos saber y reportar a los devs y a todo el equipo. Un ejemplo, se revisaron diez casos. A eso me refiero con sumarizar. Se revisaron diez casos. Dos de ellos fallaron, que fueron el cuatro y el cinco, y fallaron por estas razones. Y como lo comenté anteriormente, en este mundo nos ayuda un poquito más hablando con números que con un comentario gigante que desafortunadamente las personas no van a leer. Así que intentemos reportar issues o reportar nuestros casos de prueba siempre utilizando números para hacer referencia más fácil. Poderle decir a un developer, se tiene que trabajar en el cinco y el seis y ya. No tenemos que copiar y pegar el texto continuamente. Deb, de tu parte te pedimos que nos, hacernos saber que estás monitoreando el progreso de las pruebas, que nos preguntes tal vez si algo más falló, y nos proveas feedback de si hay algún avance. En algunos casos, no sé si les ha pasado la idea de hacer pre-testing directamente con los developers cuando están en el proceso de desarrollo, ya sea en un ambiente developer o en un local, para checar antes de volver a causar una regresión en el ambiente de QA. Y para ambos, para Dev y QA, hagan saber a los miembros del equipo que son owners de issue, ya sea utilizando herramientas como Slack, levantar la mano a ambos es muy plausible poder decir, Tim, estamos trabajando, estamos colaborando, encontramos la razón y se está haciendo el fix. Es responsabilidad de ambos dar tracking the issue, del issue. Como QA, no podemos decir simplemente ya lo reportamos, ahí está y háganle como quieran. No, es nuestra responsabilidad acompañar el book durante todo el proceso. Esto me lleva a la fase número 5. Ser flexible. Aquí ya colaboramos, ya se trabajó el book, ya estamos siendo hasta cierto punto amigos por esta amabilidad que estamos llevando. Y aquí tenemos que llegar a cuerdos, ¿va? Les pongo un ejemplo. Nos pasó en la compañía actual en la que trabajo, que estaba trabajando un formulario y por ciertos pixeles se estaba regresando el ticket una y otra vez. Con ser flexibles me refiero, no siempre, en algunas ocasiones sí, pero no siempre podemos entregar el 100% de un ticket. Entonces, si hay algo, no sé, que un pixel no está correcto, no es necesario rechazarlo. No sé, por ejemplo, también si estamos probando cierta funcionalidad y un mensaje de error tiene un typo o un error, podemos hablar y empezar estos acuerdos con el TEP. Oye, esto es parte del ticket, se puede hacer este ticket, tú qué opinas, lo hacemos en otro. En caso de que sí, quien lo crea, lo creas tú. No sé cómo funcionan los proyectos de todos, pero en el mío actual y en todos los que he estado, yo tengo la habilidad de crear tickets, también los DEVs, como los Product Owner y todas las personas. Estos tickets son revisados, pero todos podemos hacerlo. En caso de que no se podría decir un developer, mira, ¿sabes qué? Tú tienes todos los escenarios identificados, créalo tú y yo con lo que encontré puedo agregar más información o viceversa. Aquí ya estamos colaborando para que el trabajo sea dividido 50-50 y no se le cargue la mano ni a uno ni a otro. También, ¿qué le vamos a decir a los Product Owners? ¿Cómo vamos a sumarizar esto? Son cosas que se tienen que platicar. ¿Quién deja el comentario? ¿Cómo avisamos qué fue lo que pasó? Esto ayuda mucho como, ¿sabes qué avisa tú? Y yo te echo la mano contestando que sí, que sí pasó algo así. Esto súper fomenta una comunicación y un, pues sí, como ser más amigos y compañeros en este camino. Esta frase yo la vi en uno de los cursos que tomé. A pesar de que ya estamos colaborando, ya somos amigos, esta frase dice, tú no puedes aceptar la promesa de un fix en las pruebas de software. O sea, no nos puede decir un developer, por más cuate que sea de nosotros, no hombre, sí, ya, ya quedó, tú ya mándalo, pásalo y mándalo. No, es nuestra responsabilidad como QA, no confiar en la palabra de los demás, y siempre hacer las pruebas pertinentes. No importa cuántas veces nos digan, nuestra prioridad es asegurar la calidad del software. Esta es la última fase y la llamé fase X. ¿Qué pasa si el developer o el QA no quiere ser mi amigo? No quiere ser mi amiga. Esto es muy normal, es más normal de lo que pareciera, y no precisamente puede llegar a ser un problema. Puede ser algo cultural, de personalidad, inclusive hasta de género, y tenemos que seguir trabajando y colaborar. No tenemos que ser amigos de todas las personas con las que trabajos. Lo que podemos hacer es apegarnos a nuestra información. QA, tú te puedes apegar una y otra vez a tu test plan o a tus casos de pruebas, que en teoría debiste haberlos sacado de los requerimientos, de todas las cuentas en las que participaste, y todas las preguntas que hiciste, y se debió llegar un acuerdo ahí. Developer, tú puedes apegarte a la descripción de la historia o del ticket sabiendo que sí está en el scope y que no. Y por favor, ambos pueden mantener sus reportes basados en hechos y no en comentarios subjetivos, como lo mencioné anteriormente. También lo que pueden hacer es intentar documentar todo en cada ticket. evitar utilizar canales uno a uno, porque esas conversaciones se pueden perder si estamos uno a uno en Slack o en Teams, que el acuerdo, que no, que sí. Entonces, intenta documentar. hablé con tal persona, hablé con tal persona, se llegó a tal acuerdo, este ticket, bla, bla, todo que quede documentado como un comentario en cada historia. utiliza canales como Slack, pero asegúrate que existan más personas en ellos. En caso de que haya alguna discrepancia, alguien más pueda mediar la situación. Por ejemplo, yo como QA digo que sí o sí en mi test plan me dice que el caso número 4 tiene que funcionar, no está funcionando y ahí una persona más, un product manager puede decir, sabes que developer tiene la razón y se tiene que arreglar en este ticket y viceversa, ¿no? También como developers podemos hacer esto. Y como ya lo mencioné también, cada acuerdo o discusión mencionan en un ticket, no sé si todos utilicen Slack, pero tiene esta funcionalidad bastante pues padre, donde tú puedes linkear, por así decirlo, una conversación, copiarla como URL y mandarla a cualquier lugar. Eso te ayuda para si hay discusiones bastante largas de que fuimos, de que si era, que no era, puedes copiar y pegar eso en un ticket y dejarlo como comentario de, según la discusión que tuvimos tal día, se acordó esta cosa y la llevas a como documentación. Esto te va a ayudar a ti, al futuro, a los developers, a todos. Y si nada de esto funciona, si el Slack no está funcionando, si de plano no está fluyendo, escala. Siempre podemos apoyarnos de nuestro team lead para decir, oye, la comunicación no está fluyendo con esta persona. Ojo, únicamente hablar de eso, no de como no me cae bien o no me llevo bien. Simplemente es no estoy pudiendo colaborar con esta persona y todos los team members deberían estar entrenados para poder solucionar conflictos como estos, siendo objetivos que me llevan a los tips de la última fase. siempre mantén la objetividad y recuerda que se puede discutir sobre opiniones, perdón, se puede discutir opiniones sobre no sobre hechos, creo que es al revés, se puede discutir sobre hechos, pero no sobre opiniones. y una frase que me gustó de otro curso que tomé es, trabaja como un compañero y no como un obstáculo. aquí nos lleva al último caso real que fue, ¿cuál es la mejor experiencia que has tenido con un QA o un DEP? un DEP nos dijo, logramos encontrar un bug que era muy complicado, pero con el conocimiento de él en la app y mi conocimiento en el código, pudimos encontrar y reparar el error y salvar producción anónimo. un QA nos dijo, con los tickets más complejos me ponía opus de sus pruebas y me explicaba en qué trabajó y cómo esto podía afectar diferentes dependencias. También me daba consejos de pruebas y recomendaciones de herramientas y también nos echamos nuestra cheve. Ja, ja, ja. Aquí vemos cómo ya la comunicación fluyó, cómo estos casos están pasando simplemente porque pudimos compartir y dar información. Para finalizar esta charla, les comparto esta frase. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Nunca vamos a saber por qué una persona estaba un poco hostil, por qué no nos contestó tan amable. Entonces intentemos nosotros, cualquiera que sea en nuestras profesiones, dar el primer paso a esta amabilidad. Muchísimas gracias por estar aquí y atender mi plática. Así que sería todo por hoy. Aquí les dejo mi información de LinkedIn y mi mail si me quieren contactar.